Ese, en ese entonces, como que me quedé muy traumado y todavía sigo con esa historia, sí. Pero bueno, yo voy a empezar con la historia. Adelante. Bueno, cuando todo empezó, tendrá como dos años, como sí, como dos años ya va a ser. Empezó cuando yo recién venía para acá, para mi cuarto, mucho, mucho. Bueno, que de por sí ya venía, pero como empezó todo esto de la pandemia y eso, ya ha pasado más tiempo aquí. Sí, entonces llegaban las noches y escuchaba cosas raras en mi techo y yo siempre me preguntaba, pues ha de ser las aves, las palomas, los pájaros, pero ya hace mucho tiempo que ya no hay tantas palomas porque como hay muchos árboles por aquí, hay búhos y los búhos se comen las palomas que vienen por aquí, entonces ya no hay palomas, ya no hay ningún rastro de ellas. Entonces, toda la noche se oía como llegaba un animal y pegaba en mi techo muy fuerte, muy fuerte, pero sí era muy fuerte el este. Sí. Y muchas veces se oían como tiraban piedras. Bueno, ya de ahí ya pasó un tiempo y yo ya no le tomé mucha importancia. Dije, pues son los pájaros, ¿no? Hasta que un día llega, que tocan mi ventana y yo digo, ay, ¿por qué tocan mi ventana, no? Uh-huh. ¿Quién es? Pero da la casualidad que mi ventana está en un segundo piso y antes de que hicieran una cocina que tenemos, que ya, ya pues, ahora sí que pararte ahí en el techo de la cocina y eso y tocar, en ese tiempo no estaba mi cocina y nadie podía tocar mi ventana a menos de que tuvieran una escalera o aventaban una piedra o así. No era como de que muy común de que tocaran mi ventana porque están en un segundo piso. No se puede. No, no se puede. Uh-huh. Y muchas cosas me han pasado en esa ventana. Entonces, este, tocaron y yo dije, ay, y me salí, me asomé y no era nada. Entonces ya seguí normal y otra vez como a la media hora que empiezan a tirar piedras ahí en mi techo y se empiezan a ver como rasguñan. No sé si has escuchado el rasguño de los pollos cuando están en, en el pavimento o en el cemento, ¿cómo se oye? Sí, mueven como para buscar lombrices y así, ¿no? Ajá, sí, 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 se oían así. Estaba muy, muy raro. Y yo le decía a mi mamá, no, pues es que está raro, ¿no?, de que me pase eso. Y yo decía, ¿por qué me pasa eso a mí? Pues si yo nunca he sido como muy creyente ni de eso. Entonces llega, más pasa el tiempo y van pasando más cosas raras, me pasan más cosas raras. Me empiezo a despertar a las dos, tres de la mañana, así repentinamente. No, no era como de que me traumara, o sea, se me olvidaba al poco tiempo de lo que me pasaba y me despertaba a las tres de la mañana y otra vez los ruidos. Y siempre me despertaban esos ruidos hasta que una vez ya no dejé de escucharlos y ya empezó lo peor. Una vez estábamos durmiendo aquí y se escuchó cómo subía mi pared. Así como una, no sé cómo describirlo, pero como una tiporaña subía mi pared. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible eso, que suba mi pared? Y así como que caminando, como escalando, digo, ¿cómo iba a subir mi pared? Y salí y me asomé en el techo y no había nada. Y ya varias veces mi mamá me había dicho que escuchaba también esos ruidos, pero que no me quería decir nada para no espantarme. Y dice que luego salía y se asomaba a la ventana. En su ventana se da derecho aquí a mi cuarto. Y yo como estoy separado de ellos, pues ahora sí que a mí me tocan las peores cosas. Bueno, el caso es de que ya me empezaron a pasar cosas peores. Me empezaba a despertar a las 3 de la mañana, 2. Ya no podía dormir a veces. A veces tocaba en mi ventana. Una vez me quedó marcado esto porque una vez, no sé si estaba durmiendo o era de verdad. Y hasta ahorita como que mi voz había temblorosa, pero sí. Estaba aquí, como estoy enfrente de la ventana. Tenía mi cama pegada a la ventana. Y tenía un huequito abierto. Y vi claramente cómo alguien me estaba viendo. Se veía a su ojo cómo me estaba viendo. ¡No manches! Sí, en verdad. Me estaba viendo, me estaba viendo esa cosa. Y ya, no sé si era sueño o verdad, porque yo me desperté. Bueno, no me desperté, como que me tallé los ojos. Y dije, ¿ahora qué es eso? Dejá de estar soñando. Como te estaba escuchando, dices, tú tratas de buscarle una explicación lógica a lo que pasó. No estaba soñando. Estaba soñando, no pude haber visto eso. Ya pasó, le conté a mi mamá. Y ya pasó otro tiempo. Ya dejé de pasar eso. Y pasó otro tiempo, donde ahora sí ya ha pasado otra cosa más cabrón. Bueno, más fuerte. Más cañón. Más cañón, sí. Más cañón. Más fuerte. Ya fue donde todo empezó a irme mal. Me pasaban cosas malas. Así, muchas cosas. Me entró depresión. Empezaba muchas cosas. El caso es de que ya escuchaba malas cosas. Y luego, una vez estaba aquí dormido, justamente enfrente de mi puerta, había como una persona ahí, enfrente de mí. Sí. Y ya, era una persona de negro y la vi y dije, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Al siguiente día, otra vez, vuelvo a despertarme a las tres de la mañana y ahora ya no era una persona. Ahora, empiezo a escuchar que corren en mi cuarto, adentro de mi cuarto. No, hombre. Entonces, empiezo a escuchar cómo empiezan a correr alguien y yo con ganas de decir, no, digo, Dios, por favor, si existes, porque yo era muy, muy, para no decirlo a teón, era muy incrédulo la religión. Ok, sí. Y decía, por favor, Dios, si existes, ayúdame, porque pues ya estoy harto de que no pueda dormir, tres de la mañana me despiertan, ya estoy harto de que no pueda dormir. Y ya sentí que me, pues sentí alivio, apoyo, no sé si fue de mi mente o fue algo así, ya sentí y me volví a dormir, pero no, me fue peor. Ya empecé a sentir más cosas, cómo se acercaban a mi cama, una vez ya no me podía despertar, literalmente sentí que me morí, que ahora sí, literalmente así pasó. No, no me podía despertar. Trataba, trataba, trataba y no podía, y no podía, y no podía, no podía. ¿Y cómo resolviste todo esto? No, pues ahí es ya mi punto final que te quería contar. Ajá. Cuando me desperté, eso ya fue de lo último más cañón que me pasó de que yo ya no podía despertar, de que ya sentí que yo ya no estaba aquí. Y entonces le conté a mi mamá y dije, yo creo que me han de estar trabajando, porque hablé con una amiga que, pues sabe de esto, y dice que a lo mejor me estaban haciendo brujería, ¿no? Entonces, este, yo dije a mi mamá, a lo mejor me están trabajando, porque pues ya es muy raro que me estén pasando cosas malas, yo ya tenga muchas cosas, me enfermo muy seguido, no quiera comer, y así. Y yo soy mucho supersticio, yo no soy muy supersticioso de estas cosas, yo le digo, esas cosas de la mujería no existen, esas cosas son cosas raras que se inventa la gente, ¿no? Vamos para molestar a otras, pero hasta que no lo pasé, no lo creí, y ya, llegó un día que me dormí, y clarito, clarito, sentí como levantaron mi cama, como un evento polargist, o no sé cómo se les diga, pero un evento así como, así eso, sentí como alzaron mi cama, así bien, y como prendían las luces de mi, de mi baño, como está aquí al lado de mi baño, prendían y apagaban las luces, y ya de un momento vi la cara de una persona, de una mujer, y ya me dijo, nada más lo único que alcanzé a escuchar fue que me dijo, adiós, y se rió, y se fue, y ya me dijo adiós, y yo como de, ¿pero por qué no? O sea, ¿qué significa ese adiós? Y ya tiempo después me dijeron que sí, que con mi misma amiga me llevó, con una de sus familiares, y me llevó, y me dijo que sí me estaban haciendo brujería, y que probablemente, la mujer que vi en mi sueño, era una, era la bruja la que me estaba haciendo brujería, y te digo que, que como tal, la vi, y era una mujer así, viejita, 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 pero antes, eso está chistoso, porque mucho antes de eso, yo venía de dejar a mi novia, iba y venía, y la iba a dejar a su casa, y así, una vez me tardé, y llegué como a las diez, es, pero a las diez de la noche, tú dirás, no es muy tarde, pero aquí donde vivo, ya a las diez de la noche, casi no hay nadie, iba pasando cerca de un río, y vi, a la misma señora que vi en mi sueño, la vi esa vez, pero tendría como tres, tres años de que la vi, y como a los dos años que me, no como al año que la vi, fue cuando ya me empezó a pasar eso, y yo digo, pero ¿por qué no? O sea, esa señora, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues si ya tiene un buen de tiempo que la vi, ¿por qué me tendría que estar haciendo cosas? Cosas, pero así, literalmente, era una señora, una viejita, y anteriormente, también, uno de mis cuñados, bueno, mis cuñados, mi cuñado, mi cuñado, dice que vio una, que vio una bruja, igual, entonces, este, aquí, aquí abajo de donde yo vivo, hay una asienta donde se acostumbraban a hacer ritos, y todas esas cosas, entonces, pues, aquí está muy cargado de las energías, de eso, y también, pues, una vez, vimos, bueno, yo vi una bruja, así, en el, en el árbol, porque va directamente, bueno, no sé si era una bruja o algo, pero sí había como una persona ahí, que no debería estar arriba del árbol, ajá, sí, tú te explicas, ¿qué va a estar haciendo una persona a las doce de la noche? Doce, una, arriba de un árbol, y, pues, yo no se lo he dicho a nadie, o sea, esta historia no, no la sabe de la persona que he visto, que la vi, porque, pues, yo tampoco quiero espantar a mi familia, como tengo uno de mis sobrinos chiquitos, pues, tampoco quiero espantarlo.